Música Realizan censo en Acayucan, Veracruz, para reubicar a vendedores ambulantes sobre la calle Constitución en el centro de la ciudad, ya que de los 70 espacios que están a disposición, solamente 33 de ellos son utilizables. Música Esta reubicación provocó que los ánimos tornaran a calentarse entre comerciantes semifijos, hasta se dijeron sus cosas, observe usted. Música 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 Con esta reubicación, Acayucan mostrará una perspectiva diferente para la ciudadanía en cuanto al comercio informal se refiere. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Yanin Gardusa. Música 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 Música